Le entregamos el decodificador y le explicamos a los que no tienen antena que hay un cable ahí arriba de la mesa para que puedan entregarlo, para hacerlo andar, viste. ¿Cuántos llegaron? 500 tenemos para entregar, 500. ¿Aquí tienen que llenar algún formulario? Nosotros sí, se llena primero el formulario, allá la gente de TDA le llena, lo autoriza, si está autorizado, con una A nos pasa la autorización, llena el número de GUIL, nosotros llenamos esta parte y la hacemos firmar a la persona, anexamos el fotocopio de documento y le entregamos el decodificador con una copia de la planilla. Me llevo el aparatito que gracias a Dios me lo dieron, te agradezco mucho. ¿Cuántos canales que va a poder ver? Y por suerte sí, porque yo lamentablemente con la pensión no contributiva que yo tengo, tengo solamente los veo a ustedes y el 7, así que sí, muy contenta. Para mirar un poco de tele, para mirar el Mundial, así que vamos a probar. ¿Qué cosas ve en la tele? ¿Noticieros? Sí, noticieros, sí. Sí, noticieros me gustan mucho. ¿Fútbol? Fútbol, todo. Nieto, tengo nietos, dibujitos. ¿Todo un poco? Sí, tampoco.